Animales extintos que no conocías. Definitivamente, debió dar mucho miedo ver a una de estas cosas salir del agua mientras nadabas. Se trata de él, a las Ognus. Fueron unos gigantescos perezosos que vivieron en parte de lo que hoy en día conocemos como América del Sur. Para ser más exacto, en parte de Perú, Chile y Argentina. Su periodo de vida fue durante el Mioceno y el Pleoceno. Y por si te lo estás preguntando, sí. Están muy cercanamente emparentados con los igual ya extintos megatéridos. Solo que con la única diferencia de que estos preferían una vida acuática en lugar de una terrestre como sus parientes. Se conocen varias especies, así que el tamaño puede variar. Pero empezaban desde los 2.1 hasta los 3.3 metros de largo. Debido al estilo de vida que llevaban, su cuerpo tuvo que desarrollar otro tipo de características. Como huesos más densos y pesados, para poder contrarrestar la flotabilidad. Y un hocico más ancho y largo, para poder comer sin problemas las plantas acuáticas. No está del todo seguro esto, pero se cree que incluso la cola era más larga. Para que les ayudara a bucear y mantener el equilibrio. No se sabe por qué razón cambiaron sus hábitos, pero se piensa que fue por la falta de comida en la tierra. La razón en su extinción es desconocida. Pero se piensa que fue debido al cambio climático. Que fue acabando poco a poco con los pastos que había en el agua. Dale me gusta a este video y sígueme para más contenido. Soy Tuki.